Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cuánto tiempo hace que no grabo un vídeo? Y la verdad es que lo echaba muchísimo de menos, pero muchísimo echaba de menos ponerme delante de la cámara y hablar con vosotros, porque no hace mucho que no grabo, he estado grabando vlogs y tal, pero vídeos así en la cámara no. Y lo echaba mucho de menos, pero en verano pues ya sabéis, necesitaba vacaciones. Y mira que tengo vídeos pensados y que quería pegarme todo el verano grabando, pero al final los planes se me chafaron porque soy muy vaga y muy perezosa. Y ahora encima necesito estudiar porque dentro de menos de un mes tengo recuperaciones, así que este vídeo lo grabaré y no sé cuándo volveré a grabar. Pero bueno, el vídeo de hoy es un haul bastante masivo de maquillaje y de cosmética de tiendas como Primor, Lash, Mercadona y sitios así. Es maquillaje muy low cost, ningún producto, ninguno, 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 me ha costado más de 10 euros, son todos productos por debajo de 10 euros, así que yo creo que os va a gustar porque son productos muy, eso, muy asequibles, muy útiles y si queréis saber qué productos os voy a enseñar, seguid viendo. Voy a empezar con las cosas de Primor y voy a empezar con maquillaje. Ahora las primeras cosas que os voy a enseñar son todas de la misma marca, que es Maybelline, que me he dado cuenta que me gusta bastante esta marca. Bueno, lo primero es esta paleta de sombras de ojos que se llama The Nudes de Maybelline y la verdad es que es una paleta muy útil, muy ponible, que se le puede sacar mucho partido. Tiene colores, pues eso, nudes, marrones, un negro, tonos así más claritos, algún blanco así con mucho brillo y bueno, como veis pues trae el pincelito este, que bueno, esto no lo uso, es muy malo, así que bueno, ahí se queda. Y esta costaba 9,95. Lo siguiente, también de Maybelline, como ya he dicho, es el delineador este que están anunciando tanto últimamente, Master Precise Curvy. Y he de decir que me he defraudado, no aguanta nada, o sea, es que yo suelo hacerme el delineado y después me rizo las pestañas, pues nunca me ha pasado nada, o sea, me espero a que se seque y al hacérmelo no se me quita, pues con este, por mucho que espero, cuando me rizo las pestañas se me va todo y otras veces intento hacerlo al revés para que no se me vaya, pero es que se borra enseguida y es una que ocurría. Y este me costó 8,50, la verdad que para el precio que tiene no es muy bueno. No lo recomiendo mucho, pero bueno, ya hasta que se me gaste, luego buscaré otro a ver cuáles me recomendáis que sean así tipo rotulador y eso, este no lo voy a volver a comprar. Otra cosa también de Maybelline que también me ha parecido una birria. Yo cuando vi el efecto me encantó porque es que dije, esta es mi máscara, o sea, yo quiero unas pestañas así largas, rizadas y que parezcan pestañas postizas, de verdad, la peor máscara que he usado, eh. Yo no sé si cuando se vaya sacando un poco funcionará mejor, pero es que me las dejó, en vez de levantarme las máscara, es lo que quiero, porque casi todas las máscaras de pestañas, aunque me las rices, se me quedan para abajo. Pues me las dejó más para abajo todavía, súper apelmazada, con pegotones, feísima, de verdad, feísima. Y su precio es de 7,95. Otra cosa de Maybelline es este lápiz negro, Master Drama All Liner. Está bien, no sé, para los que lo quiero que es para la waterline, pues está bien, tampoco es que dure la vida, pero bueno, está bien. Y este me costó 5,99. Y lo último de Maybelline, que tenía muchísimas ganas de tener, es esta sombra de color tattoo. Es un color como rosita, un color cobre, me encanta, es que es precioso, ahora lo estaréis viendo y de verdad, me encanta un montón. Lo siguiente que os voy a enseñar es una base de maquillaje, es de L'Oreal Paris, la infalible 24 horas mate. Y la verdad es que a mí, que tengo la piel muy grasa, me viene muy bien este tipo de bases de maquillaje. Y es en el tono 20, Sable Sun. Esta me costó 8,95. Voy a pasar ahora a una marca que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar, que nunca había probado, es la marca W7. Y os voy a enseñar, bueno, dos coloretes y un bronceador. Uno de los coloretes es este, es el Candy Blush. Bueno, el Candy Blush en el tono Angel Dust. Es un rosa precioso, precioso, de verdad. Es... ¡Ah, que no puedo! Es, como estaréis viendo ahora en el zoom, un dosita clarito, súper bonito. Hay que tener cuidado porque pigmenta muchísimo, entonces hay que tener cuidado con la brocha, coger poquito. Pero vamos, queda un tono así como de piel saludable y despierta. Y me gusta mucho el que estoy usando casi a diario. Este me costó 1,99. La verdad es que esta marca es muy baratita y muy buena. Y el otro colorete pues es este, es el Honey Queen. Lo abrimos y dentro pues esto, pues a ver, la brocha esta que... Y como veis esto es como si fuera un panal de abeja. Viene con varios colores, así naranjita, naranja más claro, marroncito. Y al mezclarlo todo, pues queda un tono como coral, naranjita, no sé, la verdad. Este no me ha gustado tanto porque no pigmenta mucho. Pero bueno, para cuando quiera un tonito así almoflete y no quiera que sea un tono muy evidente, pues está muy bien. Y este costaba 2,99. Y ya lo último de esta marca es los polvos bronceadores África. Tiene el dibujo súper chulo, es como de leopardo así de África. Y me parece muy curioso porque el otro que es un colorete parece más bronceador y este que es un bronceador parece más colorete. Porque tiene un tono rosa, entonces al mezclarlo pues tiene un tono rosa. Y este costaba 3,50. También me cogí un labial que de verdad ha sido un gran acierto. Es una marca que nunca había escuchado hablar de ella, pero la verdad es que es muy buena y barata. Es la marca Palladio. La verdad es que huele súper bien y bueno, la duración pues tampoco es que dure muchísimo, pero está bien para el precio que tiene. Y eso, es el tono Lady Rose. Y me costó 6,99. También me cogí en Primor una pinza de depilar. La verdad es que son muy buenas, son bastante buenas, son gorditas y muy buenas. Y costaron un euro. Y ahora paso a 3 esmaltes de uñas que ¡ah! Que ganas tenía de tener de verdad. La marca Essie, aquí en Ceuta no la hay. Es este blanco, pero no es un blanco blanco súper blanco. Es más un blanco roto tirando a grisáceo. Es el tono más malo. Y bueno, la marca Essie es bastante cara, pero también es buena. Aunque he de decir que este lo tengo ya por la mitad y sinceramente es que no he lucido las uñas pintadas con él ni un día entero. Porque me tengo que dar mínimo 3 capas para que se vea opaca la uña. Y claro, por mucho que se seque, luego es que al mínimo roce se te levanta la uña entera y eso no me convence mucho. Pero bueno, me costó 8,95. Encontré, sí, el tono Fiji. Me encanta, me encanta, me encanta. Es este, el tono Fiji. Y me pasa lo mismo que con el blanco, aunque este sí que con dos capas ya es suficiente. Pero bueno, a ver si un día me pongo a pintármelas con paciencia. Para que esté la uña limpia, lisa y todo y no me pase eso. Y el otro tono, es que lo vi y tuve que cogerlo, Essie sacó hace no mucho una colección con Mr. Wonderful. Y bueno, también iba buscando un esmalte de uñas negro básico para invierno. Y cuando vi este me enamoré, porque dije, es negro y encima de Mr. Wonderful. Pero no es negro negro, es negro con unos destellitos morados preciosos. Y eso es lo que no me llamó mucho la atención al principio, porque no me gustaba que tuviera tanto brillo. Pero lo cogí igualmente porque digo, mira, por el capricho de tener este esmalte. Y lo probé en los pies. Y es precioso. O sea, es que el brillo no se ve. Es simplemente que se ve negro, pero con el reflejo de la luz se ve como morado. Y es increíble. Y bueno, en el tapón pone, eres la reina del mambo. Y es el tono Houtetú. Y eso es precioso. También me costó 8,95. Ya voy a terminar con Primor. Y os voy a enseñar primero esta crema. Y necesitaba una crema hidratante para las piernas y todo. Y aparte tenía ganas de probar una crema de mano. Y cuando vi esta dos en uno, pues la cogí. Es de rosas, huele a rosas. Y está enriquecida con aloe vera y manteca de caritela. La verdad es que me encanta. Huele muy bien y la textura es como de manteca. Es súper chula y me costó un euro. Y ya por último, esto que también tenía muchas ganas de tenerlo. Es una especie de body splash. Aquí pone agua fresca. Que es como una colonia, pero más bien es agua con olor. Me está sorprendiendo mucho su duración. Esta me costó 2,99. Y bueno, pues por la compra que hice, que fue bastante intensa la compra. Me regalaron dos muestrecitas. No, me regalaron tres muestras. Una era un perfume. O sea, una muestra de un perfume. Un botecito de estos que lo tengo en mi necesero en el bolso. Creo que era de Loeve. De Loeve. Y aparte me regalaron estas dos muestrecitas de Clarins. O de Clarins. Que yo no las voy a usar. Se las voy a dar a mi madre. Estaba esperando hacer el vídeo para dársela. Este es un multiregenerante de noche. Para todas las pieles. Pone que es para pieles a partir de 40 años. Y este es un... Una crema de juventud de cuello multiregenerante. También a partir de 40 años. Por eso se lo voy a dar a mi madre. Ahora voy a pasar a una tienda que tenía también muchísimas, muchísimas ganas de probar. Y esa tienda era Lash. Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ir. Es cara, es bastante carilla. Pero también es verdad que son productos hechos a mano. Sin maltrato animal ni explotación humana. Entonces se merece que sea tan cara. Me compré dos cositas. Esta mascarilla. Tanto facial como corporal. La Dark Angels. Y es... Bueno, no sé si sabéis lo que es. La verdad es que huele fatal. Huele muy mal. Huele asquerosamente mal. Es como una especie de carbón. Una masa negra. Que la coges y debajo del agua. En tu mano haces como una masa. Y es como una especie de foliante o limpiadora facial y corporal. Esta me costó... 9,95. Y lo otro que me compré es el Bubble Gum. Que es una foliante labial. Está hecho con cosas comestibles. Entonces te folias los labios. Lo coges, ¿no? Te lo pones así. Y luego te lo retiras con la lengua. De hecho yo cogí ahí un poco. Y el Bubble Gum me costó 7,50. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar no me lo he comprado yo. Me venía de regalo en una revista. Y bueno, lo cogí precisamente por el regalo básicamente. Y es un esfoliante corporal de la marca Ritual. Es un esfoliante hecho con azúcar. Y la verdad es que está bastante bien. Esfolia bastante. Deja un olor bueno. Y eso pues ya no lo vais a conseguir porque la revista era de julio. Pero está bastante bien este tipo de regalo. Me compré esto en el Mercadona que la verdad es que ha sido un gran acierto. Pone agua limpiadora micelar. Y me la compré a principios de agosto, vaya. Y a ver, ya he gastado bastante. Pero que cunde, cunde bastante. Limpia muy bien. A mí esta marca de pestañas pues cuesta que me la quite. Pero vamos, te limpia súper bien. Y incluso cuando no voy maquillada y me quiero limpiar la cara, cojo un disco desmaquillante y esto es que te limpia genial. Y no cuesta más de 4 euros. Bueno, y ya por último paso a una tienda que se llama My20s. Y es una tienda, no sé si la conoceréis, que tiene cosas muy monas, muy graciosas y útiles por precios muy baratitos. Y bueno, lo primero que me cogí fueron dos limas de estas de varios pasos. Que ya las habréis visto en algún vídeo mío. Y me encantan estas limas porque te dejan la uña que parece que tienes echado brillo. Y están muy chulas, pero bueno, tampoco duran mucho y como la mía se me está rompiendo, me cogí esta. Y al final pues cogí otra más para cuando se me rompa esta también. Que de hecho ya está súper despeluchada y la he usado 3 veces. Me costó 1 euro cada una. También cogí un rizador de pestañas y esto costaba 1,90. Y ya lo último de todo el haul, también de esa tienda, es un cacao, un bálsamo labial. Costaba 1,90, 2 eurillos. Entonces la cogí, es de coco y almendra. Y la verdad es que huele, que da gusto, pero es malísimo. O sea, te puedes pegar media hora haciéndole así con el dedito. Que no coges nada. Y bueno, ahora sí que sí he terminado. Ya os he enseñado todos los productos. Como veis, tampoco han sido muchos, pero bueno. Sabéis que yo me enrollo mucho hablando. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Y espero que os haya gustado. Que si os gusta algún producto, pues bueno. Ya sabéis dónde lo podéis encontrar. Y si tenéis alguna duda, si queréis saber en qué otro sitio podéis encontrar algún producto de estos, pues dejádmelo abajo y os la intentaré resolver. Y por favor no olvidéis seguirme en mis redes sociales, que últimamente cada vez estoy más activa. En Instagram estoy subiendo fotos diarias, incluso más de una al día, con mi outfit, mi maquillaje, lo que sea. En el Nacho también os hablo mucho y me podéis seguir también en Twitter. Y nada más, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya entretenido. Que muchas gracias por seguirme, que ya somos casi 550. Y un besito muy fuerte, un abrazo y nos vemos en el próximo video.